Yo siempre quise ir a platearse allá nada más para hacer, ¿puedo decir? Sí. Desnudaré. Gritar, porque luego estaban así que... Mi nombre es Tita Esparza y soy abonada desde 1996. Son 25 años que cumplí ahora en septiembre. Sí, de hecho, mis hermanos, yo me venía con ellos al estadio, al Corona. Y ya después yo por mi cuenta, yo me vine solita. O sea, y así fue creciendo mi amor por el equipo. Me casé yo, yo seguía, ¿verdad? Mi esposo no le gustaba el fútbol, de nada. O sea, a él no le gustaba el fútbol y yo, ¿cómo le hago, verdad? Yo compraba mi abono a escondidas. Él traía turnos día, noche y tarde. Cuando él andaba de tarde, yo vení y lo compraba en la tarde. Según cómo se acomodara. Si andaba de noche, lo dejaba dormido y yo venía. Y como yo siempre manejé el dinero, mi cuenta se daba, ¿verdad? Entonces, oye, las tarjetas de que, ¿le entiendes tú? No, pues yo tampoco le digo. Me caso y luego vienen mis hijas. Y yo seguía oyendo los partidos. Cuando los transmitían o cuando lo veían, yo seguía siempre, ¿verdad? Ah, sí. Todos me lo echan en cara. No, mi mamá, me acuerdo cuando yo me estaba muriendo. No te estabas muriendo. Le digo, aquí estás. Era un juego de Cruz Azul, Santos. Dijo, mamá, me siento mal. Dije, ¿me aguantas lo que venga del juego? Y yo, más seguro. Y sí, ya le hablé. Sí, me vine y luego ya le hablé. Oye, espérate, ¿verdad? Y ya la llevé al seguro. Dije, ni a nadie se le ocurra aliviarse cuando juega el Santos porque no voy a estar. Más salgan bien y ya. ¡Santos! 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 Las tres son santistas. Veníamos a Sol, en el Corona, nos veíamos a las 12 del día. La primera vez, del 96, del... Sí, fue de Tecos. Y mi hermana me dijo, oye, fíjate que no va a ir Sergio. ¿Cómo ves, vas? Y yo, ¡ay! Pero no pedí permiso. Fui y le dejé las niñas a mi mamá. Le dije, mamá, ¿me puedo cuidar las niñas? Sí. Y me fui al estadio. Quedamos subcampeones, era el primer campeonato. Quedamos subcampeones, pero luego ya la va quedando yo a divorciar. Al DCM, yo creo que como eran unos tres días antes, me dio la sorpresa mi hija y ella me compró el boleto. Yo me vine igual sola, quién sabe cómo, y dije, bueno, ¿qué, cómo le hago? Y luego le digo a las niñas, espérame, me guarda mi lugar, dijo, sí, está, vengo. No faltaba alguien que haga desastre, ¿verdad? Y yo ya ahí pongo, y yo le decía, el niño, el niño, y lo cual niño, cual niño, lo que pasa es que me quería meter. Y ya, pásale señora, pásale, ya me metí. Ah, bien chido, porque ya de ratito empezó. Tengo un yerno que es americanista, nunca falta, ¿verdad? Bueno, él llevó a la niña, tiene dos años, y bien chiqui, apenas y apenas, y le dice, tita, tita, ato, arara, y santos, arara. El amor ella ya lo tiene ahorita. Le compré su playera y ella, que se la pongan, y así que le pongan la playera. Yo grito y todo, y me enojo, a mí me enfada que, por ejemplo, cuando anda mal un jugador, no es porque ande mal, porque quiera, ¿sí? Y así, por ejemplo, ese día cuando, que estaban con el huevo, y, no, que el huevo, ya, ya, le digo, no estoy metido con el huevo. Le dije, pues, ¿qué traen? Van a ver, ahorita que metan el gol, le dije, pobre, y ustedes si se paran a gritar. Hijo, de cuando metió el gol del pelea, y ahora sí, hipócritas. Me acuerdo también, de cuando fue la copa del 2014, donde se jugó con el huevo, y se vino un aguacero, y yo, este, así, como que se quite, que se quite, que se quite, rezándole a todos los santos. Y en eso aminoró, y nos venimos al estadio, y él volvió otra vez, pero, pues, ya no nos volvimos, y nos fuimos a penalti, que, por un atajadón de Julio González, quedamos campeones de la copa. MX, de 2014. Todos mojados, afuera, estaba todo inundado. Es bonito, o sea, es bonito este deporte, se sufre, pero también, nos trae sufrimientos, pero también muchas alegrías, muchos amigos, personas, este, que dices tú, bueno, pues, no las conozco, y te pones a platicar con ellas, y yo, yo voy a seguir hasta que Dios quiera, y igual, si me voy, pues, desde allá arriba, les estaré apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!